La PRONIF, sin autorización de Jessica Margarita Campos Córdoba, registró a su bebé de tres meses que se encuentra resguardado en la casa hogar. La mamá de este pequeño exigió justicia ante esta situación, pues a saber que su hijo fue registrado. Ahora teme que en cualquier momento lo pongan en adopción. Vamos a escuchar la nota. No. Tú has intentado hacer todo bien para poder recuperarlo. Sí, pero no hacen caso, no me ponen la atención, me juzgan loca. Nos comentaba a tu hermana que no te habían permitido ni verlo, o sea, la única vez que lo viste fue cuando lo diste a luz. Sí. ¿Ya cuántos meses va a cumplir tu bebé? Ya tres. Nada más una vez me lo pusieron por videollamada y las demás veces no. No lo he visto a mi hijo. Tú has hablado. No sé cómo es. ¿Sólo te acuerdas del primer día que lo viste? Sí. Oye, ¿ya has acudido a la casa hogar para ver cómo lo tienen? Sí, sí, pero no me dejan acercarme, que no debo de estar ahí cerca de la barba. Nos llevaron un citatorio ayer, nosotros pensamos que era para arreglar la situación del niño. Cuando se trataba de que nos iban a llamar la atención, ahorita se suicidó esto de que le salieron a mi hermana con que el niño ya lo habían registrado. Le dije, ¿por qué lo registraste? Le dije, así como nos llevaste este papel, así lo hubiera sido a viajar o a mí, yo me hubiera encargado de buscar a mi hermana para traerla para que registrara a su bebé. ¿Por qué lo registraste tú? Le dije, le negaste también que la llevaran a lo del tamiz del niño. Tampoco le permitieron a ella. Como le dije, dijo, es que ni su hermana me está reclamando, ni la mamá me dijo. Le dije, no, fíjese cómo está, cómo me la está poniendo usted. Está haciendo las cosas como si mi hermana estuviera muerta y está viva. Es su mamá, dijo, pero usted no es su mamá, le dije, pero soy su tía, ¿por qué no me voy a poner así? Pues es que si ya hicieron eso, yo se lo dije a él, oiga, le estoy diciendo, ya lo hiciste de la mejor manera, ya con las manos en la cintura ya se lo quitas. No le deben de hacer eso, no se puede permitir, por favor, ayúdenla. ¿Por qué no me lo puede regresar a mí? Dice, porque no está, que no estoy yo para el niño. Le digo, ¿cómo no? Dice que porque se levantaron una nota y que salí, que ahí se drogan mucho. Le dije, mi casa no es así, que si me hago la prueba, me lo entregas a mí. Dije, yo soy una persona ya grande. Dije, yo no, ni te conozco esa cosa que me estás hablando tú.